Y la acción le pertenece a los Billy Titanes, la peoración que ha sido luchando sobre el juego es... ¡Mini Nova! ¡El lanzó el reto! ¡Estaba muy entusiasmada compañía! ¡Algo está pasando aquí! Una prueba difícil para los dos, se conocen a la perfección sus respectivos destinos. ¡Esto es el tramo! ¡El favorito de los dos! ¡Nadie a venir! ¡Mini Max! ¡Más el querido Minimax! ¡Wow! ¡Qué recibimiento! ¡Es el favorito de todos! ¡El árbitro de los rumos anex! ¡Yo te digo una cosa! ¡Mini Max me cae bien! ¡Pero Marcelo no me cae nada bien! ¡Y sorprende! ¡De entrada Minimax con tremenda patada voladora! ¡Algo está pasando aquí! ¡Está soltando a Mininova! ¡Wow! ¡Qué borrazo! ¡Oye! ¡Yo creo que Minimax vio esa entrevista! ¡Escuchó lo que le estaba diciendo Mininova a María Felipe! ¡Y a lo mejor eso le dio el motivo que él esperaba! ¡Para lanzarse al ataque con Furia! ¡Mini Nova! ¡Espectacular ahí! ¡Buen lance! ¡Vuelve a empujar a Minimax que lo persigue! ¡Va detrás de él! ¡Uy! ¡La plancha menoscita de encima! ¡El peso del enemigo Minimax! ¡Pero está un poco lastimado parece! ¡Yo creo que la presión de enfrentarse a un compañero! ¡A lo mejor son los nervios! ¡Está aquí envuelto en esto que está pasando con María Felipe también! ¡Cruzando a Mininova! ¡Lo asolta contra la esquina! ¡Repete Minimax! ¡Se lo quitaron de encima! ¡Rápidamente! ¡Vamos, Minimax! ¡Que tú puedes! ¡Y mira lo que está haciendo Minimax! ¡Amofeando y luego castigando la cara! ¡Wow! ¡De su rival contra la esquina! ¡Se va a lanzarse hacia lo alto! ¡Wow! ¡Lo agarró! ¡Te látigo esa derribada! ¡Cruzadito y sabroso! ¡No empuja contra las cuerdas! ¡Viene con impulso! ¡Se va a la intermedia! ¡Vaya no encuentra a nadie! ¡Cae de pie! ¡Aquí viene Minimax! ¡Nuevamente con una maniobra sensacional! ¡Qué poncha! ¡Y creo que se lastimaron ambos! ¡Le echaron el resto! ¡Un impacto brutal! ¡Afuera del rey cabezo! ¡Minimax y Mininova! ¡Entregando aquí más del 500%! ¡Es más yo no sé cómo está de pie Minimax! ¡Luce muy mal estado! ¡Arremete con lazo al cuello Mininova! ¡Primero se adelanta! ¡Y con ese golpe le sacó al aire! ¡Mininova ha tomado la delantera! ¡Ha menguado mucho en su ataque! ¡Minimax es asustado! ¡Falla el antebrazo del rival! ¡Viene la ranita invertida! ¡La cambia! ¡Tremenda derribada! ¡Otra vez atacando Minimax! ¡Y vuelve a derribar a Mininova! ¡Con vuelta al mundo! ¡Bien ejecutado por Minimax! ¡Atado en la cara del pequeño enmascarado! Lo golpea con el puño izquierdo Tratando de castigarlo con las cuerdas Contra las cuerdas una vez más ¡Ahí está Mininova! ¡Esperó un momento oportuno! ¡Para aprovechar el impulso que traía Minimax! ¡Y Minimax está en otro mundo! ¡Esa sacada fuera del ring! ¡Le ha permitido a Mininova tomar la delantera de nuevo! ¡Y justo lo empujó con la pierna en el momento preciso! ¡Uy! ¡Y ahora la estrella contra el metal de la rampa! ¡Mininova, Minimax! ¡Qué mala suerte, compadre! ¡Minimax en aprieto! ¡Aquí ha salido inspirado Mininova! ¡Quieren robarse el amor de Minimax! ¡Y la victoria! El corazón alpitando fuertemente en el pecho de ambos ¡Si Mininova quiere, yo le regalo una de mis hermanas, chicos! Mininova el ataque azotando a Minimax contra las cuerdas ¡No recibe! ¡Lo tiene en lo alto, Hugo! ¡Una quebradora frontal! ¡Y lo danse! ¡Qué castigo brutal! ¡Devastador enorme! ¡Uno, dos! ¡Un castigo más grande que su tamaño! ¡Pero no se deja vencer todavía Minimax! ¡Todavía no sé cómo logró quitarse a Mininova de encima de él! ¡Minimax, qué bárbaro! Y arremete pateando y golpeando con la izquierda bien Minimax ¡Oye, Carlitos! ¡Tratando de recuperarse! ¡Yo no esperaba! ¡Una guerrida batalla como esta! ¡Azotan a Mininova! ¡Lo esperan! ¡Wow! ¡Tacleada fue esa en el pecho! Lo que recibió y trata de desquitarse pagándole con la misma moneda Tal vez Minimax y a Mininova lo ven respirando fuerte Minimax ¡Wow! ¡Lo deja caer! ¡Contra el lona y lo pisotea! ¡Viene con ataque aéreo seguramente Minimax! ¡A buscar la victoria! ¡Tendremos asolto! ¡Se va a proyectar! ¡Mirrida la distancia! ¡En una especie de giro como un tornillo! ¡Pero vaya! ¡Se movió Mininova! ¡No vieron a bien cosa! ¡Y mira qué castigo espectacular! ¡Toca de espaldas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡Faltó poquito! ¡Se parecía a la casita del negro Kazan! ¡La versión de Mininova para llevarse la victoria! ¡Pero no pudo! ¡Pero esa era una mini casita, Hugo! ¡Arremete Minimax! ¡Rapidísimo! ¡Toca de espaldas! ¡No tiene uno! ¡No tiene! ¡No invierte Mininova! ¡Cubriendo! ¡No tiene! ¡Dos! ¡Pidre! ¡Dispudo! ¡Pidre! ¡Mini! ¡Y Minimax! ¡Con la victoria a María Felipe! ¡Ha triunfado a Mininova! ¡Llegó impulsado, motivado Mininova este combate! ¡Y no lo puede creer todavía Minimax! ¡La semana entrante! ¡Y va superándose en este programa! ¡Una lucha entre caballeros! ¡Ahí están dándose la mano finalmente amigos! ¡Oh! ¡Túntelo! ¡ かіл! ¡ oni sonrió todo! ¡Túntelo! ¡Jálico ir a sanitario Shió! ¡No lo ahead!